Llega una nueva forma de ver y hacer televisión. Mejor imagen, mejor calidad de sonido, más tecnología. Un cambio que hará historia en el país y que revolucionará las comunicaciones. Un acontecimiento del que no podíamos estar ausentes. 21 años después de la llegada de la televisión privada a Entre Ríos, anunciamos la mayor apuesta empresarial de los medios de la región. Una inversión única para un proyecto imponente. De la mano de Cristian Bello Producciones, llega el primer estudio de televisión digital independiente del litoral argentino. 400 metros cuadrados estratégicamente ubicados en una de las zonas más altas de la ciudad. Preparados para grabar, realizar y emitir programas de televisión, cortos publicitarios y producciones de todo tipo en alta definición. Una plataforma técnica y humana a la altura de las grandes productoras del país. Una fuente de trabajo genuino y constante para decenas de profesionales de la comunicación. Un proyecto de desarrollo productivo, financiado por el nuevo Banco de Entre Ríos, en el marco de una línea de crédito subsidiada por el gobierno de Entre Ríos. Con el apoyo de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, y el acompañamiento de algunas de las firmas más prestigiosas de la región. Estamos ante un momento histórico, un paso adelante en el mercado de las comunicaciones. Un cambio que nos obliga a cambiar. Y lo hacemos con gusto, apostando a la región, a nuestras empresas y a nuestra gente. Convencidos de la importancia de los medios en la vida de las personas, del valor de la televisión y de que lo mejor está por la línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!